El Día Internacional del Libro Un día, las vaquitas de San Antonio se encontraron con la sorpresa que les faltaban algunos lunares blancos. Al principio no le dieron importancia. La llegada de la nueva estación o las lluvias posiblemente le despintaron algunas. No eran motivos para alterar la alegría que reinaba en el pasto. Pero con el correr de los días, varias notaron que cada vez les faltaban más lunares blancos y empezaron a preocuparse. Se contaban unas a otras y cada vez que les faltaba una a alguien, la buscaban por todo el jardín. Tanto pasaban los días que el asunto pasó a ser un asunto del estado de jardín. Pero con el correr de los días, varias notaron que cada vez les faltaban más lunares y empezaron a preocuparse. Alguien se estaba robando los lunares blancos, redonditos y pequeñitos. Pero ¿quién? ¿Quién sería capaz de semejante tontería? Además, en el jardín, las únicas que lucían los lunares eran ellas. Y las lucieron por siglos. Los heredaron de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Se sentían casi desnudas sin sus lunares y decidieron salir a preguntar si alguien las había encontrado. Se organizaron en grupos y cada una tomó un camino distinto, tratando de no alejarse mucho. Preguntaron, preguntaron, pero nadie sabía nada. Además, ¿para qué servirían esos lunares si solamente a ellas les quedaban pintadas? En el jardín no aparecieron bichitos con lunares. Así que preocupados, decidieron hacer una junta. Decidieron organizar una marcha reclamando la devolución de los lunares. Pero como todos los bichos del jardín fueron a la marcha, no había a quien culpar. Entonces decidieron consultar con el médico del jardín. Y luego de revisarlas una por una, no encontró nada que pudiera servir. Las vaquitas comenzaron a impacientarse y eso les abrió más el apetito. Y comenzaron a comer frutitas riquísimas, coloradas y jugosas que abundaban en el lugar. El médico quedó sorprendido. Allí estaba la causa de la desaparición de los lunares blancos. De tanto comer frutitas coloradas, los lunares se volvieron colorados. Y la única manera de recuperarlos era dejar de comer esas deliciosas frutitas jugosas y coloradas. Las vaquitas no querían renunciar a su comida predilecta, pero querían tener sus manchas. El grillo pintor tuvo una idea brillante. ¿Por qué no pintarse los lunares de color negro? Quedaban más elegantes y combinaban con cualquier adorno que quisieran usar. Las vaquitas quedaron entusiasmadas, así que una por una desfiló por el taller del grillo. Y aparecieron luciendo unos hermosos lunares negros, pintados con una fibra que no se borraba ni con el agua ni con el sol. Quedaron más hermosas y contentas que nunca. Y cada vez que nace una vaquita, su mamá repinta los lunares con un marcador indeleble. Colorada colorín, este cuento llegó a su fin. Espero les haya gustado el cuento y ahora quiero mostrarles quién es el autor del cuento a través de esta foto. Él es Esteban González. ¡Gracias!